qué tal amigos cómo están espero se encuentren muy bien y hoy traigo al canal este vídeo de un unboxing de estas memorias ram de ddr4 y son dos módulos de 16 gigas aquí vemos sus especificaciones es de la línea hyper x fury y bueno pues vemos que están totalmente selladas y que vamos viendo son dos módulos de y 16 gigas estas ram las voy a ocupar para aquella computadora que se ve al fondo se logra apreciar que es mi pc que es una alguien wear aurora r5 ya es de un modelo anterior pero bueno hoy quise este le quise hacer un upgrade una actualización y precisamente son dos módulos de r4 de 2666 de la frecuencia ésta tienen una posibilidad de overclock según la marca hasta 3000 pero bueno no le vamos a hacer overclock simplemente con la frecuencia base que tiene para mí es suficiente y vamos viendo lo que tiene de la marca de kingston en línea hyper x y bueno vamos abriéndolas ya quería hacer esta actualización a mí a mi computadora ahorita actualmente sólo tiene tiene 8 gigas en ram entonces ahorita actualizarla a 32 gigas en dual channel por eso pedí dos de 16 para que podamos aprovechar el dual channel que nos da el procesador el procesador aquí vamos viendo muy padres la verdad tardé mucho en en actualizarla porque pues también los precios habían subido bajado y honestamente no me decidía por cual había unas a data y este una escorce y otra no recuerdo el nombre pero este bueno estas las encontré en oferta y el pues no me pude no me pude resistir ya saben que normalmente en el canal alguna cosa que adquiero ya sea por promoción oferta este y pues aprovecho y estamos viendo que este tiene un terminado una lámina son disipadores no de calor y pues bueno sabemos que la marca kingston tiene mucho prestigio y vi muchos videos sobre esta línea la hyper x y fue de las más recomendadas al menos en muchos canales no trae rgb como ven mi gabinete es este cerrado entonces pues no no le vi el chiste poner rgb a algo que pues no se va a ver y bueno ya con rgb costaban como 800 pesos más y pues vuelvo a lo mismo no le vi la utilidad entonces con esto ya mi pc va a tener 32 gb en dual chan aquí vemos muy bonitas la verdad y pues veré en otro video veré la les diré mi mi experiencia de como si no te cambio obviamente que se va a sentir el cambio y aquí vemos algunas este instrucciones no que hay que desconectar la computadora de la corriente hay que a este a este usar una pulsera para para quitarse la estática y pues bueno consejos que ya muchos sabemos de sobra pero que no está por demás eh que los incluyan porque pues nunca falta el que honestamente no sabe no eh entonces bueno aquí trae una etiquetita esta es para que la pongamos en nuestro gabinete y veamos que tenemos un elemento de esta marca eh que me parecen estéticamente la verdad muy buenas o sea hasta ahora es la primer memoria que tengo de este tipo todas las demás ram que he venido usando son de las clásicas eh que no traen este tipo de disipadores este tipo de armaduras por así decirlo y pues este pues si muy satisfecho con el la calidad del producto y pues aquí con esto me despido amigos eh ya en otro video subiré como como me fue con estas DDR4 y como ve como vi la diferencia a mi a mi a mi PC que seguramente va a ser muy positiva muchas gracias amigos por ver este video eh les agradezco a todos los que están eh apoyando el canal y recuerden que es compartir mi mis gustos mis pasiones y también si de paso esto les sirve o ayuda a alguien que está en proceso de adquirir este o comprar algo si les sirve de algo o lo que puedan ver aquí también no duden en dejar sus preguntas en los comentarios eh normalmente estoy respondiendo todo eh y bueno eh la idea es que este canal sea una comunidad donde podamos compartir porque pues también la idea es hacer una compra inteligente pues muchas gracias un abrazo fuerte y hasta el siguiente video bye